¡Bien, bien, bien! ¿Qué hay por aquí? ¡Santa Trocén! ¡Uy, qué miedo tengo! Así es que tú eres aquel del que hablan allá Es broma, es broma, no puede ser mejor Lo mío bien, no puede ser, ¿qué tipo este señor? Es viejo, es feo, y yo no sé qué es peor Voy a explotar de risa, traigan pronto algún doctor Cuando este Ugi-Bugi ves, te tienes que cuidar Camina con cuidado, pues conmigo te va mal Si tiemblas ya de miedo en esta ocasión Sabrás que no hay remedio cuando escuchas mi canción ¡Wow! 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 ¡Soy el Ugi-Bugi-Man! Libérame o enfrentarás terribles consecuencias Los niños ya me esperan y tú agotas mi paciencia ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? El gordo cree que va a vivir después de lo que haré Me muero de risa, tú tienes gran humor Si ahora me permites, ya viene lo mejor ¡Wow! 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 Los dados me fascinan y los juegos de apostar Soy un gran tramposo pues yo siempre he de ganar Si bien prefiero admitiré si hay vidas que jugar La mía no por ser quien soy, la tuya perderás Ya suéltame porque si no tu crimen se castigará Caramba, qué pena, no entiendes mi canción No ves que tu problema ya no tiene solución Ya entiende, escucha, ¿a dónde crees que vas? Te lo dice Uki Puki Y de aquí jamás te irás Chau... Gracias por ver el video.